Y ahora que ya hemos pasado por esa etapa primera de la infancia, vamos... Vuelves a la historia mía del principio, digo porque... Vamos a conocerte como persona. A ver, ¿cómo conociste a tu mujer? Uy, otra vez uy. A mi mujer la conocí porque... Bueno, íbamos al mismo colegio, ella y yo. Lo que pasa es que yo era mayor que ella y vivíamos en el mismo barrio, la misma calle, ella vivía en un lado y yo en frente. Pero bueno, nunca le había hecho caso porque yo era mucho mayor que ella. Bueno, mucho mayor, cuatro años más que ella solo. Pero resulta que se hizo muy amigo de ella mi hermano. Mi hermano me dio uno de los tres hermanos que somos. Se hizo muy amigo de ella y de una pandilla, que era una pandilla de chicos, chicas. Y entre ellos el mayor era yo. Yo no iba con ellos porque iba a juntarme ellos, los pequeñajos. Pero entonces la conocí. Tenía trece años, mi mujer. Entonces la conocí. Y me llamó la atención enseguida. Y bueno, entonces hablé con mi hermano. Oye, ¿quién es? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y mi hermano estaba enamorado, según él, estaba enamorado de la que es mi mujer. Joder. Pero mi mujer decía que ya estaba por las muñecas. Y entonces mi hermano, muy serio, muy capitán trueno de la época, dijo, pues, si no eres para mí, serás para mi hermano. Y esto, bueno, esto te lo digo porque me lo contó así mi hermano. Y mis padres aún se están riendo en casa porque le faltaba la capa en aquel momento. Y entonces si no eres para mí, serás para mi hermano. Y entonces me lo presentó. Y bueno, pues... Casi, casi un argumento de película. Sí, sí, casi, casi. Porque además, claro, en la época, cuidado, las chicas no salían solas. Cuando empezamos a ir a bailar a centros culturales y demás, pues había que llevar a la suena. Y así me pasé un montón de años. Fuimos novios durante nueve años. Fuimos novios hasta que regrese yo del servicio militar. Y bueno, hasta que nos casamos. Y llevo casado con ella cuarenta y nueve. Y nueve de novio, cincuenta y ocho. Qué bonito. Esto hoy en día pasa pocas veces, ¿eh? No lo sé. Bueno, dime que he tenido suerte. Yo me enamoré de ella, sigo enamorado de ella. Aún teniendo ya, porque ahora ya es bastante mayor. Soy yo mayor que ella, pero... No voy a decir su edad, porque cómo se tendré. Pero quiero decirte que es la que ha llevado mi vida. La que me ha interesado cuando me he ido en un sitio u otro. Ha sido siempre la que más me ha criticado en cuanto a mis interpretaciones y demás. Y de alguna forma ha sido mi gran consejera. Esto, el decir gran consejera, da la sensación de que sea, porque bien, no sé. No. Cada vez que hay un consejo, hay bronca. Porque ella dice algo y lo que yo digo siempre es, dime de qué hablas, que veo poco. Pero de esa forma me ha hecho siempre ir, 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 pum, pum, pum. Me ha llevado muy bien. Me ha dado tres hijos, que son un encanto. Tengo siete nietos y, bueno, seguimos juntos y enamorados. Bueno, yo al menos yo... A la vez de mayor, que no se despide. Yo al menos yo de ella. Ella igual de mí. Porque además me cuida, yo no estoy demasiado bien de salud. Y ella es mi enfermera, va siempre al médico conmigo, me cuida, me da cuidado, las pastillas, que sí, esto. O sea, digo que en la vida he tenido una gran suerte en conocerla y casarla en ella. Qué bonito. Me emociona mucho. Bueno, a ver, vamos a pasar a una siguiente pregunta que no es tan personal, digamos. ¿Cuál es tu escritor o poeta favorito? Mi poeta favorito es Federico García Lorca y Machado. Bueno, son mis poetas los que más... Escritor, pues, bueno, claro, Shakespeare, Calderón. Porque, quiera o no, yo soy de la otra escuela. Entonces, al haber hecho teatro clásico mucho, pues tiene que salir Shakespeare, tiene que salir Calderón, tiene que salir Lope de Vega, en fin, todos estos. Que son los que más he leído y estudiado, porque yo lo tenía que estudiar. Pero en cuanto a poetas, que también los he leído y además los he estudiado, y además los recito, pues es García Lorca y Machado, entre otros. Miguel Hernández, en fin, yo, poeta que cojo, poeta que empiezo a leer, vamos, yo, todas las noches, antes de dormirme. Yo no puedo dormirme si no leo antes de cuatro, de tres a cuatro poesías, todas las noches. ¿Y las últimas que has leído? Las últimas que las he subido ahora, una eran de Machado, de Miguel Hernández, y la otra era de José Ángel Buesa. Han sido las últimas, bueno, y de la última, que es la que he subido esta semana a un canal de, en fin, de internet, pues ha sido de Edgar Allan Boe, que se llama El Cuervo, la famosa poesía El Cuervo, y ahora está en televisión, en un canal, es lo de televisión, que no quiero decir el nombre para no hacer publicidad, y allí está, que lo está viendo el público. Y seguiré, ¿eh? Seguiré así, porque yo, cada semana, tú subes un dibujo el lunes, yo subo una poesía el viernes, y así vamos alternando tú y yo. El genio que eres tú, es la que sube el dibujo y pone el texto, y yo leo un texto. No empecemos con esta discusión, ¿eh? No, 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 no. Empecemos con lo del genio y el no genio. Y ahora vamos a irnos un poco ya a la temática... Ay, 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 perdón, me voy a apoyar. A ver, ¿película favorita que no hayas doblado? Uy, Bob, pues, pues sí que... Pues, por ejemplo, una de Samuel L. Jackson y Bruce Willis. No recuerdo el título, porque yo no recuerdo ni los títulos de los que yo doblo. Pero te puedo decir los actores, porque yo normalmente voy muy poco al cine. Veo películas en casa, televisión, pero al cine tengo una especie de claustrofobia. Es una cosa rarísima que una persona que se pasa 14 horas, a lo mejor, en una sala, encerrado, dentro del genio, en una pantalla, y que luego se vaya a un cine enorme, tenga claustrofobia. Debe ser que entonces los nervios que he dejado allí me salen allá. Pero, bueno, me gusta mucho Clint Eastwood, entiendo, no solamente como actor, sino como director. Y es que no sabría decirte, he doblado tantas, llevo sobre 2.700 películas dobladas. Claro, pues ahora vamos aquí, a ver, de las que sí que has doblado tú, ¿cuál es tu favorita? ¿Difícil o favorita? Favorita. Luego ya, si quieres, diceslo. Favorita, mira, hay dos, Cadena Perpetua y Invictus. Estas son dos películas que les tengo un cariño especial. Primero, Cadena Perpetua, fue una de las películas que me lanzaron. Y luego, Invictus, fue la ilusión de doblar a un personaje que representaba a Nelson Mandela. Estas son las dos que puedo decirte. Luego hay muchas, el Señor de los Familios me encantó. Ahora esto nos queda, bueno, he doblado el Hobbit, ahorita ahora nos queda una película del Hobbit para acabar todo lo que es la sextología de la película. Y nada más, porque es que hace nueve años que no dobló. O sea, en nueve años yo dejé de doblar, por temas que no vienen ahora al caso, y solamente doblaba a Morgan Freeman y a McKellan, el Gandalf del Señor de los Familios. Y hace nueve años que no te puedo decir qué película me guste más o menos, porque no la he hablado. Claro, y ya que hablabas de La Más Difícil. La Más Difícil, para mí es una película de dibujos animados. Se llama Anastasia, es de la Fox, y eso fue, yo doblaba al personaje Rasputin, una bestia increíble, con una voz rota, tenía que romper la voz, chillar, tuve que cantar dos canciones, y aquello fue lo más difícil que he hecho, porque además tenía que gritar, siempre estaba hablando a Grito Pelao, y que aquel tipo de dibujos, los de la Fox, y sobre todo en esta película, que además eran caricaturas de unas caras horribles, la de Rasputin era el demonio más horrible que uno se puede encontrar, claro, yo recuerdo que cuando fuimos a hacer la música para hacer las dos canciones que cantaba, yo recuerdo que escuché el original y era un barítono, como, oh, ¿para qué te voy a contar? Y dijiste, ¿dónde me he metido? Y entonces dije, oye, tú, ahora, ahora voy a... Sí, sí, cuando empecé conmigo, me dice, el sacerdote yo he estado de conseguir a mí, dice, no, no, no. Dice, ¿le has visto la cara? Sí, entonces le tienes que poner voz a esa cara, y eso es una bestia. Ya. Y entonces, claro, tuve que cambiar el chip, y duro que te pegó a aquella cara. Y ya todo roto, y por todos los sitios ahora sería incapaz de hacerlo. Estuve luego una semana sin voz. Me quedé mudo por completo. Claro. Se me hizo una especie de distensión en la cuerda vocal, y ya está. Y estuve una semana sin trabajar. Entonces, ¿preferirías no haberla doblado? No, 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 no. Da igual, ¿no? No, no, contra más difícil, sería mejor. El actor es así, tiene que, si te vas a achicar, y dices, no, no, un momento, es que esto resulta que, no, viene un bueno y malo, ¿eh? Lo que hay, hay que hacer. El personaje está ahí, pues hay que hacerlo, ¿eh? Y se ha acabado. Eso no, para un actor de doblaje, no. Además, para mí y para todos, contra lo más difícil es, mejor. Entonces, ¿no hay ninguna que no te gustaría haber doblado? No, yo es que he doblado películas muy malas, luego. Pero yo he tratado de dar el 100% de todo en el personaje. Me han salido unas muy bien, otras muy mal, no lo sé. O al menos la gente ha sido tan discreta que no he recibido demasiadas críticas. Pero hay que hacerlo todo. El cine es el cine. Igual que tú, cuando te imaginas alguna cosa, pues, amigo mío, hay que darle. Sí, pero a mí cuando es algo que no me gusta, me cuesta mucho, ¿eh? Oye, 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 oye. Y a todo el mundo le cuesta. O sea, lo más difícil es justamente lo que vale más la pena hacer. A mí no me gusta hacer, mira este, pom, 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 ya está. No, a mí me gusta sufrir y llegar a casa y a finir y tal. ¿Y a la iglesia? ¿Alguna película que te gustaría haber doblado pero no has podido doblar tú? No lo sé, porque yo no he ido a pedir trabajo nunca. Y entonces, y eso no es ahora pedantería por mi parte, he tenido esa gran suerte, que no he pedido trabajo nunca. Por lo tanto, todo lo que me ha venido es porque me han elegido. Y ya está. Entonces, no he tenido la necesidad de ir a... ¿Por qué hubieses querido tú un plan de ahí? Me gustaría... No, no, si la hacía otro, la hace otro. Cada uno tiene lo suyo. Uno tiene que ser disciplinado. O sea, no en el mundo está uno mismo. Yo tengo grandes amigos que son grandes actores. Mis grandes maestros eran unos actores como la copa de un pino. Y entonces, bueno, quizá dentro de ti piensas... ¡Oye, guau! ¡Qué bien como me gustaría haber hecho esto! Pero, sí, pero no de una forma envidiosa, sino... ¡Qué cosa más bonita! Te digo como anécdota, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese sentido, sí. Porque, claro, uno siempre tiene... Es que... Y en ti lo mismo, los que no tenemos un poco de ego dentro, es que no tenemos nada de artistas. Porque a todo el mundo le gusta que lo suyo, llámese música, llámese pintura, llámese doblaje, llámese canciones... Lo que sea. Nos gusta que salga y el público aplauda o te haga una crítica felicitándote. Porque, claro, en definitiva, para eso trabajas fatal sería si tuviese que ser solamente por dinero. Resulta que esta profesión, la vuestra y la de todo el mundo, no batería nada. Yo recuerdo una anécdota que me contaste de Star Wars, ¿puede ser? Star Wars, sí. Sí, esa fue muy buena, porque se estaban haciendo las pruebas. Fue la primera, me parece que fue la primera película donde de Norteamérica vinieron a hacer pruebas aquí para el reparto. Y entonces había que hacer una prueba de Darth Vader. Y, bueno, se hicieron diferentes pruebas y quedamos finalistas, Constantino Romero, que Dios tenga la gloria, y yo, quedamos los dos finalistas. Bueno, él hizo la prueba, yo hice la prueba, y como él tenía una voz, que eso era una delicia increíble. Y, además, yo parece que lo estoy viendo ahora en el estudio, se puso el micro aquí, y entonces, claro, Darth Vader, cuando hablaba, decía, respiraba mal. Entonces, claro, el micro aquí, y entonces iba hablando. Total, lo hizo de maravilla, le cogieron a él. Pero, claro, entonces me quedé sin papel. Y entonces, al director le dijeron, al director de doblaje, le dijeron, no, mira, todos los que van con el orinal blanco, que le llevaban con nosotros el orinal blanco, aquellos especies de soldados que llevaban el casco blanco, dice, todos son robots, por tanto, que lo doble, uno. Y entonces el director le dijo, bueno, mira, qué tal, quedabas un papel, doblarlos a todos, los doblas a todos tú. Y si veis la película, veréis que todos los soldados que salen con el orinal en la cabeza blanco, llevan mi voz. Se hablan el uno con el otro. Pum, pues mi voz y la suya, y la mía, contestando. Y esa fue una anécdota graciosa, porque, claro, en principio quedaba muy bonito, pero luego en el cine vinieron las críticas. Pero, ¿por qué? ¿Por tal? ¿Por cuál? Pero fue una decisión de la distribuidora que a la segunda película ya cambiaron. Y entonces no lo hice yo, entonces ya hice otras cosas, general, video y unas cosas más. Es decir, que han estado tanto en Star Wars como en Señor de los Anillos, como un ídolo de los frikis. Sí, 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 eso es verdad. Es más, por Star Wars, el director de la película, George Lucas, me premió con un trofeo enorme que me enviaron de Norteamérica por haber hecho justamente eso de los orinales blancos. Y me envió una carta preciosa que la tengo marcada en casa y un trofeo. No.